Vamos Colombia Como yo ya tengo el mío, yo se los vengo a contar Tiene cachos, tiene cola, es el mismo Satanás Y a toditas las muchachas, yo me las voy a llevar Y como yo soy el diablo, ninguna se va a escapar Y a toditas las muchachas, yo me las voy a llevar Y como yo soy el diablo, ninguna se va a escapar A las feitas y flacas, me las llevo en las orejas A las bonitas y gordas, me las enrosco en la cola Y las que sean muy braveras, me las meto entre las patas Hombre pa' echarle esa sufre, hasta que quiten la gana Y las que sean salameras, en los cachos van a ir Aunque sean muy orgullosas, al diablo les gusta así Y a toditas las muchachas, yo me las voy a llevar Y como yo soy el diablo, ninguna se va a escapar Y a toditas las muchachas, yo me las voy a llevar Y a toditas las muchachas, yo me las voy a llevar Y como yo soy el diablo, ninguna se va a escapar A las feitas y flacas, me las echo en las orejas A las bonitas y gordas, me las enrosco en la cola Y las que sean muy braveras, me las meto entre las patas Hombre pa' echarle esa sufre, hasta que quiten la gana Y las que sean salameras, en los cachos van a ir Aunque sean muy orgullosas, al diablo les gusta así Y a toditas las muchachas, yo me las voy a llevar Y como yo soy el diablo, ninguna se va a escapar Y a toditas las muchachas, yo me las voy a llevar Y como yo soy el diablo, ninguna se va a escapar